No te vayas Te lo ruego vida mía No te dure es así mi corazón Mi martirice es así mi pobre vida Muero de pena si me falta tu calor Porque te juro que no soportaría Esta dura y dura separación Odín si es que tienes otro amante Y olvidaste las promesas de los dos Con tu engaño tú me echaste a la desgracia A vivir borracho por tu amor A ver si el trago me borra tu recuerdo Pero es en vano más ya grande este dolor Por eso quiero que me digas con franqueza Si en verdad ya no te interesa mi amor No importa que me malte la tristeza No importa que me muera por tu amor No importa que me muera por tu amor No importa que me muera por tu amor No importa que me muera por tu amor